Dos jóvenes fueron capturados en una entidad bancaria en el municipio de Bello cuando intentaban hurtar. El hecho se presentó en la mañana del pasado sábado cuando los dos ladrones ingresaron al banco a cometer el delito. En medio del susto, ciudadanos que estaban al interior de la entidad salieron de inmediato, lo que causó intriga a una patrulla de policía que en el momento se movilizaba por la zona. Fue en ese momento cuando uniformados ingresaron a la entidad financiera, en donde lograron frustrar el hurto y dar captura a los dos sujetos a quienes les hallaron una pistola de fogueo. Pues primero es hacer un reconocimiento a las autoridades porque efectivamente están haciendo un buen control en las entidades financieras. Es de aclarar que se frustró el asalto a una de ellas, donde fueron capturados dos sujetos con un arma de fuego y posteriormente trasladados a disposición de las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Gracias.